Precisamente de eso vamos a hablar, porque este fin de semana se armulió bárbaro a través de las redes sociales, porque fue el propio artista Damián Córdoba el que compartió una foto de uno de sus shows que tenía previsto para este fin de semana. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Esto es en el Club Olayón, en Cruz del Eje, en donde cuando se ve esa foto la gente empieza a comentar ¿Es una foto nueva? ¿Es una foto vieja? ¿Es de antes de la pandemia? Porque esta foto en pandemia no sería posible y ahí es donde se despertó la polémica, y a tal punto que después esta publicación fue levantada. Comienza la investigación y finalmente, según las autoridades de la municipalidad, no se cumplieron todos los protocolos y la capacidad para la cual sí había sido habilitada este club para ese baile, había sido sobrepasada. Por eso la municipalidad sancionó al cantante y al club por incumplimiento del protocolo sanitario. Van a tener que pagar 150.000 pesos cada uno, por un lado el cantante y por otro lado el club. Se lo van a notificar recién en el día de hoy. De ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que pasó y de lo que fue precisamente este lugar. Recordemos que los protocolos hoy, por lo menos los que se conocen hasta el momento, no permiten que la gente se levante y baile. Los protocolos, la mayoría, están diseñados para que, con distintos tipos de formatos, cada uno vaya en una cierta burbuja para mantener la distancia social, con la otra burbuja, sentados, con barbijo, pidiendo permiso para ir al baño, pidiendo que alguien le traiga algo para tomar, algo para comer, etc. Pero no se puede transformar en un baile, eso todavía no está previsto. Fíjense en esa foto. ¿Ustedes ven a alguien con barbijo, por ejemplo? Nadie. Nadie, no hay nadie que esté con el barbijo. La otra pregunta que se hacía la gente es, ¿quién controla? ¿No debería haber a alguien de la municipalidad en ese lugar con inspectores que controlen la cantidad de gente que entra, que controle que vayan con barbijo, con alcohol en gel, etc.? Bueno, dicen que sí, que estaban y por eso incluso la municipalidad va a investigar a los propios inspectores, que en ese lugar también tenían que controlar que la capacidad no fuera sobrepasada. Se calcula que eran más de 1.200 personas y supuestamente estaba habilitado para 700 personas. La otra consulta es la cantidad de entradas que se vendieron. Es muy simple saber si va a ir más gente de la que está permitido o no. Bueno, parece que acá fue una suma de cosas que hicieron que esa imagen de ese baile terminara hoy con una sanción monetaria de 150.000 pesos para el cantante y para el club. La gran pregunta que queda sobrevolando es, si no se hubiera publicado esa foto, ¿nos hubiéramos enterado? ¿También se hubieran filtrado los videos? No sabemos. Pero el tema es cuántos bailes se están llevando adelante en distintos lugares con esas características y si en un baile como este se puede generar un nuevo contagio de coronavirus en momentos en donde se está tratando de sostener esa curva que tanto nos preocupa y que tanto rige los destinos de todos nosotros. Sí, pasa que ahí no hay manera de no contagiarse si hay algún infectado, digamos, con capacidad de contagiar. Porque hay mucha gente que pasa un buen tiempo uno al lado de la otra. Y un lugar cerrado. Y sin barrijo. Y además cantando, bailando. Sí, sí, sí. Sin aire libre. Sí, el tema es que están ahí uno al lado del otro un tiempo largo y entonces es muy expuesto, es muy difícil no contagiarse ahí. Del otro lado, lo que algunos productores dicen es, nosotros cumplimos con todo, pero después la gente es la que no cumple. Entonces, hay ahí también un equilibrio entre lo que debe ser, lo que sucede después. Por lo tanto, bueno, ahí hay, me parece, distintos tipos de responsabilidades de lo que puede suceder. ¿No? Bueno, muy bien. Estamos con Alejandro Bustos. Es organizador del evento. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, Jorge. Bueno, Alejandro, ¿qué ha pasado según tu óptica? Bueno, yo soy amigo de Coco, es mi papá de Damian. Y después he sido amigo de Damian. No soy, digo, productor. Bueno, eso simplemente cada vez que él viene a Cruz del Eje, me ocupo de darle una mano en la organización, en las cosas. Y nosotros fuimos a preparar el orallón con todas las medidas de seguridad como corresponde. Sí. ¿Y después qué pasó? ¿La gente las rompió a esa medida? Nosotros, ahí se ve un video, que es el que publican en todos lados, que es el video de la parte del fondo, al final, cuando ya se despide, juntamente con la foto. Pero la gente estuvo sentada. Yo le he participado en videos, fotos, la gente estuvo solamente sentada. En esa parte, bueno, en la parte del fondo, ya cuando finalizaba el evento. Pero la gente que se levantaba, que quiso bailar, a toda la policía le decía que le había sentado y la gente se sentó y se respetó. ¿Y esa foto que sale ahí con Damián Córdoba, no se ven sentados, que lo hicieron solo para la foto? Esa es la foto al final y si la ve la foto, están todos sentados. No veo nadie parado en la foto que en la cual le indican a ustedes. Las fotos están todos sentados. Sí, parece sentados. Es difícil determinar eso. El tema es que están sin barbijo y eso. No es un baile, Jorge. No era un baile. Era una escena show. Está bien, está bien. ¿Vos considerás que en general, en línea general, la gente se portó bien? ¿Se comportó como corresponde? Se comportó muy bien. Estuvo la gente trabajando, la gente de la municipalidad, la gente de Salahí, la gente de la policía, seguridad privada, mozos, trabajando, digo en cantidad, 36 mozos en total, trabajando en la pista para que nadie tuviera que levantar para nada, simplemente fuera al baño. Ahora, evidentemente, algo mal hubo, porque si no, no lo hubiese multado. Es que la multa no está hecha, Jorge. Ah, no está hecha. No, la multa no está hecha. La multa, hoy se tiene que citar al papá, se tiene que notificar. Pero, me parece bien, también, entendamos una cosa. Cruz de Leje ha sido un lugar donde ha sido muy cuidado por el intendente. Hemos tenido un control chamanital hace muy poco en el ingreso. Y la reacción del intendente es muy válida, porque con el afán de cuidar y ver en la foto y ver en los comentarios, a mi mamá, y la conducta de él y la forma de manejarse de él es esta. Cuando las cosas están mal, es actuar ahí en el movimiento. Y está bárbaro lo que él plantea de querer multar, sea Valoyón, sea quien sea, en el sentido del cuidado por esto del COVID. Y, bueno, pero los números no son los que se dicen, porque entraron 710 personas. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. Fue el propio intendente el que confirmó que hoy lunes va a mandar la información precisamente de la multa tanto a Damián como al club, que va a ser de 150 mil pesos, así lo dijo, habrá que ver si después efectivamente lo comunica. Pero la gran discusión, que incluso también van a investigar a los inspectores, es que no había 700 personas, que había más, que por lo menos había 1.200 personas, y eso lo dijo el propio intendente. Imposible, imposible. En el caso de que cuando el intendente, él no concursó el lugar, si el chévere va a estar por las imágenes o por alguien que le haya comentado, pero se vendieron 660 entradas y había más o menos, o mucho, 50 invitaciones especiales de sorteo, así de radio, de esas cosas. Y créeme que más de esa gente no había. Ahora, tengo una pregunta si se quiere más desde lo personal. Cuando yo veo esas imágenes, a mí me preocupa. La verdad, más allá de que haya sido el final, aunque eso haya sucedido al final, si alguien con coronavirus estaba ahí, se contagió. Uno mira esa imagen y preocupa, independientemente de esto que vos nos contás, que fue al final. Hay algo ahí que no está funcionando, Alejandro, porque esa imagen no se puede ver. Yo he ido a otros lugares en donde la gente está sentada de principio a fin y es lo que debería suceder. ¿No te preocupa vos también que, por ejemplo, surja un contagio de ese encuentro, de esa cena show? Por supuesto, a todos nos preocupan estas cuestiones. Pero acá se toma y en todos lados se levantan esas imágenes y te puedo pasar un video donde dura muchísimo un largo desde el costado del frente. Está toda la gente sentada en todo momento. No, pero está bien. A ver, no querría yo discutir si estaban sentados o no, porque efectivamente, si me he puesto a mirar bien la foto, en la foto parecen sentados, digamos. Pero no sé si el problema es que estaban sentados o no. El problema es que no hay ninguno que tenga barbijo ahí. Eso hay ahí, no sé, 300 personas se ven ahí en esa foto, por lo menos. Y ninguno tiene barbijo. Y yo digo ahí... La condición inicial para poder ingresar al club, el que no tenía barbijo no entraba. Y volvió mucha gente. Tuvo que volver hasta el negocio de la esquina a comprar barbijo porque había ellos sin barbijo. Toda la persona que entró, entró con barbijo. Una vez que se entró a comer, a tomar, bueno, se quitó el barbijo. Pero todo el mundo entró con barbijo. Y te lo puedo asegurar ahí la gente que estaba en el control. Y vos decís que estaba ahí y ahí está en la foto esa sin barbijo porque estaban tomando, digamos, comiendo algo. Y era una cena show. Sí, está bien. Bueno, sí, veremos entonces finalmente cuál es la disposición de la municipalidad en el día de hoy. Alejandro, te agradezco la comunicación, que andes bien. Gracias, Oscar. Hasta luego.